Poquito a poco se va volviendo más popular Toroña, estás seguro que en las encuestas de Paraná Toroña, sabe poner a los delincuentes de seguridad Toroña, en las ventanas de la ciudad nacional, no 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 Vete, no es Toroña, es Noroña, es Noroña y es auspero ¡Toroña! Con capacidad inmensa, con inmensa convicción, se organizará la defensa de los delincuentes de la ciudad No, que estamos aquí en la jornada nacional apoyando a nuestro licenciado Fernando Noroña y aquí estamos varias compañeras, varios compañeros que Estamos apoyándolo con mucha alegría y mucho entusiasmo Hoy es veintinueve de julio Veintinueve, treinta Treinta de julio Y este domingo estamos trabajando para nuestro diputado Noroña Desde Monterrey, Nuevo León Los invitamos el día dos de agosto a las siete En el sindicato de telefonistas, ahí va a estar nuestro candidato del pueblo, Noroña ¡Neces, pueblo, vamos! Noroña, Noroña Noroña, bravo, bravo, Noroña, Noroña ¡Bravo! ¡Noroña! ¡Noroña es pueblo! ¡Noroña es pueblo! ¡No sé de qué hablan! ¡Ay, no! ¡Noroña! ¡Noroña es pueblo! ¡Gracias! ¡Apágalo! Agradecemos a los compañeros de aquí de Monterrey, Nuevo León, porque hemos terminado la jornada nacional del diputado Fernández Noroña. ¡Con licencia! ¡Con capacidad y un menudo que dice que está en la condición! ¡Noroña es el siguiente! ¡Noroña es pueblo! ¡Noroña es pueblo! ¡Con licencia! ¡Noroña es pueblo! ¡Y es el senador de la opusión! ¡Bien preparado para el juego! ¡Vate contra la mafia y la traducción! ¡Hoy es domingo 30 de julio! ¡Noroña es pueblo! ¡Noroña es pueblo! Desde Monterrey, Nuevo León Terminando jornada Gracias, gracias 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 Esta es la cuarta T Porque Noronha sigue la cuarta T Es Noronha, compañero Es Noronha y es auslero Es Noronha, es la coalición Noronha es la coalición Vete, vete y morena Lleva por morena Noronha es pueblo Noronha es pueblo Saludos desde Nuevo León Coordinará la defensa